Me dicen que el 3 de noviembre Llegando a la puerta me rechazo El me dijo parece usted mala gente Déjeme consultar esto con Dios Me quedé esperando la respuesta Me sentía bastante preocupado Y me dijo mi Dios no lo acepta Porque usted ha cometido muchos pecados Me mandaron derecho con el diablo Y tampoco me quiso abrir la puerta Pobrecito yo, ya ni el diablo me quiere Y cuando iba saliendo me dijo un diablito Dice el diablo que vaya pa' la tierra Porque usted todavía está jovencito Pa' seguir esta vida merenguera Y gale a Chico Oliva y Hugo Quesada Que aquí lo queremos dijerito Que se traigan a Quinchos a Mayoa Pa' que vengan a pagar sus penas A Orlando Lechuga y a Fidel Funes Que pa' ellos están listas Que pa' ellos están listas ya sus condenas A Benicoloff y Ramiro Obregón Que ya está caliente su fogón A Jorge Nichols y Hugo González Que no han venido se han retrasado Y a todititos los locutores Que si no vienen pronto voy y los busco ¡Tú venga! ¡Tú venga! Y después de ese susto que yo me llevé Por todo lo que estuve soñando En eso mi amigo yo desperté Con ganas de beber y seguir bailando Pero yo no sé lo que van a hacer Pues la gente que el diablo está esperando Y si no se corrigen usted va a ver La quemada que les va a dar el diablo Porque yo mi problema ya lo arreglé Y le juro que de esta tierra no salgo Y no es cuento Yo de la tierra no me voy Porque me quedo bailando con la guapachosa ¡Tú venga! 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 ¡Tú venga!